Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a preparar un desayuno que será una avena cremosa sabor a manzana. Antes de comenzar con este video quería comentarles que hoy día amanecí algo mal de la garganta y esto se debe porque mi ciudad sinceramente aumentó el frío inmensamente y les diré que yo soy una persona que casi no se enferma mucho, pero esta vez me tocó. Así es que por favor me disculparán un poco de la voz, sé que estoy un poco ronquita, pero aún así les estoy trayendo esta receta que estoy segura que les encantará. Bueno, comencemos con los ingredientes. Vamos a necesitar una manzana pequeña, una cuchara de chía, un poco de vainilla y canela y opcional leche, en este caso estoy utilizando leche de almendras, pero si no tienes ningún tipo de leche utiliza agua. Lo primero que vamos a hacer es licuar la manzana junto con la leche, ¿ya? Le vamos a quitar el corazón a la manzana. Aquí le vamos a echar vainilla. Canela la cantidad que tú quieras. Como a mí me gusta mucho la canela, le voy a echar bastante. Un poco de stevia, pero tú echarle tu endulzante favorito. Y a licuar. Esto ya está bien licuado, lo pondremos un momento aquí. Voy a tomar una ollita y aquí le voy a agregar un tercio de taza de avena, que más o menos es 50 gr. Esta es la cantidad. Y en este punto le agregamos el licuado. También le vamos a agregar un poquito de chía. Ahora sí lo llevamos a la estufa. En lo que se vaya cocinando, les voy a contar que yo me enfermé el mismo día de mi cumpleaños, o sea el día lunes. Pero el día de hoy ya es jueves y quizás este video lo estaré subiendo el día sábado. Hasta hoy ya son cuatro días que me encuentro mal y desde el lunes no he entrenado para nada, no he hecho nada de ejercicios. Y eso quiero que también ustedes aprendan. El día que ustedes se encuentren mal, ya sea por un resfrío, como en este caso me pasó a mí, yo te recomiendo que no entrenes, que no hagas nada de ejercicio. Porque si tú vas a entrenar estando mal, vas a empeorar esa enfermedad. Y sí, ya lo sé, hasta a mí me da ganas de entrenar, pero tengo que entender que mi cuerpo en estos momentos no está preparado para hacer ejercicio. Mi cuerpo me está pidiendo descanso porque no se siente bien. Ahora no significa que por esos días que no estoy entrenando, mi masa muscular se va a desgastar o quizás la fuerza que he ganado durante todos estos meses la voy a perder. Así es que no te preocupes porque no va a pasar eso. Incluso esto puede ser beneficioso para que descansen tus rodillas, tus tendones, tus articulaciones durante toda esa semana. Y luego de esa semana retomas tus entrenamientos. Y este tipo de descanso yo lo realizo cada dos meses. O sea, quiere decir que si yo entreno dos meses seguido, pues luego tengo una semana de descanso. Y esto si deseas tú también lo puedes hacer. Más que todo, este tipo de descanso se llama descarga de entrenamiento. Bueno, creo que la avena ya está y lo voy a traer. Ha salido bien cremosa. Para este frío, esta avena cae muy bien. Aquí le voy a agregar este yogur alto en proteínas. Si no tienes yogur, puedes consumir un par de huevos. Vamos a ver qué tal está. Miren la cremosidad de esta avena. Está bien cremosa. Está muy rico. Tiene el sabor a manzana. Miren la cremosidad. Ya ve. Hasta parecía el arroz con leche. En este momento yo lo estoy acompañando con yogur, pero tú lo puedes acompañar con otra fuente de proteína. Recuerden que el yogur vendría a ser la proteína. Lo que es la avena y la manzana vendrían a ser lo que son los carbohidratos. Y la chía vendría a ser la grasa. O sea, prácticamente en este plato tengo los tres macronutrientes. Aquí ya no le voy a agregar más fruta porque ya tiene la manzana. Ahora, si tú quieres agregarle, por ejemplo, papaya, melón, plátano, sí le puedes aumentar, pero recuerda que también estaría aumentando las calorías. Y quizás varios se estarán preguntando, Eli, ¿cuándo tú descansas durante toda esa semana se puede comer carbohidratos? Pues la respuesta es que sí. El hecho de que tú descanses una semana no significa que tengas que eliminar los carbohidratos. Aquí te puedo decir que yo no elimino los carbohidratos. Lo que más bien sí hago es que, por ejemplo, si yo en mi desayuno consumo carbohidratos, como en este caso la avena, en mi siguiente comida ya no consumo carbohidratos. Más me apego a lo que son las proteínas y a las grasas saludables. Y en mi cena sí vuelvo a consumir carbohidratos, pero ya sería una pequeña cantidad. Pero eliminar por completo los carbohidratos, eso más bien no lo hago. Durante esa semana de descanso, porque quizás estás haciendo una descarga de entrenamiento, o en este caso, como a mí, te has enfermado, durante toda esa semana no vamos a hacer ningún tipo de actividad física. Recuerden que durante toda esta semana vamos a descansar por completo el cuerpo. Esos días lo puedes aprovechar haciendo otras cosas, como por ejemplo, no sé, limpiar tu casa, salir a pasear, o quizás viajar, bueno, si tienes esas posibilidades. Entonces, eso puedes realizar durante toda esa semana que no vas a hacer nada de ejercicio. Y estoy segura que tu cuerpo te lo va a agradecer. Porque yo cuando descanso durante toda esa semana, la siguiente semana, a mí me cuesta muchísimo retomar mis entrenamientos. Y esto pasa porque durante toda esa semana que he descansado, mi cuerpo se ha relajado. Entonces, a mi cuerpo le cuesta muchísimo volver a entrenar, volver a levantarse temprano. Pero luego de comenzar esa semana donde voy a realizar mis entrenamientos, comienzo con mucha energía. Claro, los primeros días son perezosos, pero los días siguientes, ustedes vieran cómo el cuerpo empieza a activarse y empieza a entrenar con mucha más fuerza. Por eso que en varios videos siempre trato de decirles que descansen. Y a esto no solo me refiero al sueño, sino también me refiero a un descanso total de nuestro cuerpo. Porque si tú te permites descansar, pues también vas a botar todo el estrés que estás acumulando. Recuerden que no somos máquinas, somos seres humanos que necesitamos descansar. Incluso una máquina jamás está funcionando las 24 horas. Así es que permítete descansar, permítete relajarte por una semana donde te olvides del entrenamiento, te olvides también un poco de la dieta. Y no va a pasar nada, no pienses que vas a perder todo lo que has ganado en varios meses o incluso en varios años. Este tipo de descanso antes no lo hacía. Yo creía que si descansaba una semana o incluso un día, iba a perder las piernas que he ganado. O quizás iba a perder los glúteos que he ganado. Pero sinceramente la madurez cambia a la persona. Ahora yo sé que me merezco un descanso porque me esfuerzo durante las semanas, me esfuerzo durante los meses, cumplo mis comidas, como muy sano. Entonces yo me merezco un descanso cada cierto tiempo. Y también aprendí que ser saludable no solo es comer saludable. También tienes que ser saludable en tu mentalidad, en lo que piensas. Porque aunque tú no lo creas, hay muchas personas que comen sano, pero tienen una mentalidad, disculpando la palabra, muy enferma. Personas que son muy extremistas. Personas que no dejan de ir al gimnasio porque piensan que si no van un día, van a perder todo lo que han ganado. O personas que son, bueno, ¿qué les diré? Por ejemplo, les contaré una experiencia que me pasó. Una vez me fui a la tienda y me compré un helado. Y justo pasó una persona y me dice, ¿qué? ¿Comes helado? ¿Cómo vas a comer helado si tú eres una persona saludable? Tú no deberías de comer eso. Y al final yo me quedaba diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? El hecho de que yo sea saludable no significa que tenga que dejar de comer un helado, una torta o quizás una gaseosa. Y estos productos yo los consumo, pero esto no lo hago en mi día a día. Esto yo lo consumo de vez en cuando. Esto puede ser una vez a la semana o incluso dos veces. Y esto no me hace menos saludable. Esto con el tiempo yo lo he aprendido y sinceramente me funciona porque antes yo no comía nada de estos alimentos. Porque decía que si yo consumía, por ejemplo, una gaseosa o quizás un pastel, pues ya no era saludable, ¿no? Pero eso ya quedó atrás. Y si tú piensas que en estos momentos necesitas y te mereces un descanso, pues yo te recomiendo que te lo des. Y te lo mereces. Espero que les haya agradado esta receta. Y en serio, háganlo porque está muy rico. Y si lo haces, no te olvides de subir tu foto en los comentarios, ya que estaré pendiente a eso. Ahora sí, yo voy a disfrutar de esta vena cremosita. Y como siempre, nos estaremos viendo en el próximo video.